Vamos a dar bienvenida al abogado Salvador Quispe, asambleísta de Pachacútic, miembro de la Comisión de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social en la Asamblea Nacional. El abogado Quispe, ante todo, entiendo que hemos estado ya en contacto y escuchó, si no lo leyó antes ya, este análisis de cuatro pelagatos. Le preguntamos inicialmente si está de acuerdo con él. Gustavo, buenos días. Qué gusto saludarlo a usted, a Rosana, a sus colegas, a su audiencia. Agradezco por la invitación. Bueno, yo personalmente coincido en gran parte con lo que está diciendo este grupo de investigadores, de periodistas en el portal Cuatro Pelagatos. Hay desde hace rato, y yo se lo he dicho desde hace mucho rato, mi estimado Gustavo, hay la intención de un reacomodo de las fuerzas al interior de la Asamblea Nacional. Se toma como pretexto errores de Guadalupe Llori. Claro que Guadalupe Llori ha cometido algunos errores. Pensar que ella no comete errores sería un error mayor de nuestra parte. Ha cometido algunos errores, muchos de ellos muy visibles, es verdad. Pero no es ese el propósito, no es corregir esos errores el propósito mayor. El propósito mayor de esta alianza de los supuestos revolucionarios con la otra extrema de la derecha, el Partido Socialistiano, tiene otros propósitos mayores. Y es que lo que están buscando es cómo deshacerse de los espacios de las autoridades de la Asamblea Nacional para poder ofrecer esos espacios para algunos asambleístas o bancadas a fin de conseguir los 92 votos. Los 92 votos que necesitan de manera urgente para poder censurar y destituir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A fin de que puedan ellos esa alianza de los supuestos revolucionarios con los socialcristianos, ellos lo que están buscando es recuperar al Contralor, algo que ya lo estaban consiguiendo mientras presidía ese Consejo de Participación Ciudadana la doctora Sofía Almeida. Pero como hubo ese cambio que todos conocemos al interior de dicho Consejo, al parecer ese apetito de tener a su Contralor se le fue de las manos. Y la nueva mayoría no les está dando ese gusto y entonces se viene la desesperación de esta alianza social cristiana UNES a fin de ver cómo recuperan. Pero mi estimado Gustavo, permítame completar, porque no solamente es el reacomodo de las fuerzas de la Asamblea Nacional lo que buscan, sino también están buscando ganar tiempo. Y por esa razón, el juicio político que propuso el mismo UNES, la bancada de UNES, propuso el juicio político al señor Procurador General del Estado. Días más tarde dicen no, ese juicio no va, ese juicio tiene que salir del camino. ¿Para qué? Para que no les quite el tiempo y poder llegar pronto al juicio político, al Consejo de Participación. Esta trama, abogado Kishpen, ya se la veía venir y era muy clara. Los asambleístas de UNES, social cristianos, los rebeldes de Pachacútic, no la ocultaban, la ejercían y la iban tratando de mecanizar sin pudor. Pero vayamos al análisis, al análisis, perdón, dentro de lo que es Pachacútic. Pachacútic, y usted es un viejo luchador de Pachacútic, ha trabajado tanto por la reivindicación de los sectores indígenas. Pachacútic logró configurar un importantísimo bloque en la Asamblea Nacional que se va diluyendo. Por sus errores, por los errores particularmente de la presidenta Llori, por esa división interna que se ha dado, va perdiendo espacio político y ese espacio de Pachacútic se vislumbra, lo ocuparán ahora el Partido Social Cristiano, UNES y los seis rebeldes de Pachacútic. ¿Le duele a usted esta situación? Por supuesto que preocupa a Gustavo. Obviamente preocupa. Pero esa es la forma de cómo funciona la política ecuatoriana. Y a esto no depende de alguien en particular cuánto se ha hecho para reflexionar. Si hay errores, reunámonos a lo interno, pidamos los correctivos necesarios. Pero no, ellos han preferido ir a engrosar las filas del correísmo y el Partido Social Cristiano. Y lo que más preocupa es que esa mayoría se viene no para ayudar a enderezar el camino que pudo haber estado con problemas para el bien del Ecuador. No es así. Esa intención de tomar el control de la Contraloría, no solamente de la Contraloría. También están detrás del Consejo de la Judicatura para controlar la justicia. Y el objetivo de todo eso es cómo hacer para la impunidad de quienes están este rato en entredicho sus actos cuando gobernaron el país. Para el regreso de quien está en este momento prófugo allá en Bélgica. Esos son los propósitos y por eso, por supuesto que preocupa a mi estimado Gustavo. Porque por último, si hubiese sido para algo mejor de lo que estamos haciendo, en buena hora, pues bien por el Ecuador. Aunque se reste de las filas de Pachacuti. Pero no es así. No es para mejorar las cosas para el Ecuador. Es para empeorar. Porque lo que están buscando, insisto, es la impunidad. UNES ya lo hizo. Muy solapadamente. Y el pueblo ecuatoriano, la mayor parte no se dieron cuenta. Y les quiero contar rapidito. Con la ley tributaria. Que UNES votó absteniéndose para su archivo. Permitieron que entre en vigencia. Y hoy, mi estimado Gustavo, están haciendo uso de esa ley tributaria para traer los dineros sucios que tenían escondidos en el exterior. Desde los tiempos que ellos gobernaron. Las Naciones Unidas dijo que son alrededor de 70 mil millones de dólares. Que se lo habían llevado de una manera oscura. Perjudicándole al Ecuador. Esos dineros tenían escondidos en el exterior. Es una pena que el actual presidente de la República, Guillermo Lazo, haya mandado un proyecto de ley tributaria. Que se aprobó en noviembre del año pasado. En el que se incluya diciendo que la extratación de esos recursos no será motivo de investigación. Que el enriquecimiento privado no justificado no será motivo de investigación. Que la defraudación aduanera no será motivo de investigación. Es una pena que el propio señor presidente de la República se lo haya regalado esa ley que pasó por el ministerio de la ley. Con el voto de la abstención de los correístas. Para que ellos, los correístas, ahora puedan hacer uso de esa ley. Y puedan lavar esos dineros sucios. Por eso, esa ley no debería llamarse de tributario. Debería llamarse la ley de lavado de activos. Que se entró en vigencia con la firma del presidente Lazo. Todo eso es lo que ellos están buscando. Asambleísta Kishpe, retornando a la situación de Pachacuti. Esta fractura que está enfrentando la bancada. ¿Cómo va a ser de alguna manera tratada en el contexto de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional? Hay un grupo de asambleístas del movimiento plurinacional que estarían siendo parte de lo que aparentemente va a ser esta nueva mayoría junto a UNES y al Partido Social Cristiano. Pero además hay un grupo de asambleístas de Pachacuti que han sido seriamente cuestionados y tienen abiertos procesos por parte de la fiscalía luego de la denuncia hecha por el presidente de la República, Guillermo Lazo. ¿En dónde se queda Pachacuti? ¿Mantiene la alianza inicial, el proyecto político conjunto, por ejemplo, con la izquierda democrática? Ya no está con Creo. Hay una división de quienes conforman esta nueva mayoría, como decía. ¿Y con quiénes estarían Pachacuti? ¿Cómo queda Pachacuti dentro de la bancada, dentro de la Asamblea? Bueno, nosotros vamos a seguir, tenemos este acuerdo con la izquierda democrática y vamos a seguir en nuestra posición que hemos estado, mi estimada Rosa. Ese proyecto minga, dicho sea de paso, señalan los propios legisladores que no ha funcionado para nada. Bueno, no es que no ha funcionado para nada, mi estimado Gustavo. Bueno, ahí tenemos... Esto dicen legisladores que fueron parte o todavía son parte de quienes apoyaron este proyecto. Ahí tenemos la ley que aprobamos hace poco, empujados por esta minga, la ley de defensa de los clientes frente al abuso de los bancos. Está aprobado, está en el registro oficial y espero que el gobierno aplique y de esa manera se cuide el bolsillo de los clientes frente al abuso de los bancos. Ahí está esa ley que aprobamos a través de esta minga para, sobre la base de la experiencia, cuando yo fui prefecto, yo rogaba a Dios que cuando se genere el IVA, no se vaya el IVA a las cuentas nacionales, porque para recuperar ese IVA había que estar haciendo un viacrucis, pidiendo audiencias, a los ministros... Para no desviarnos del tema en el mismo hilo que le preguntaba a Rosana, ¿qué es lo que van a hacer ahora? ¿Cómo van a tratar de sacar adelante ese proyecto? Vamos a seguir trabajando, no es condición ser 25 para trabajar. Por supuesto que es mejor, pero estamos ahora mismo, mi estimado Gustavo, estoy a la espera de que venga ya el informe de la Comisión de Régimen Económico donde se encuentra el proyecto que firmé con mis manos, el proyecto de ley que busca bajar las tasas de interés, que busca condonar los intereses de los créditos que sacó la gente y no pudieron pagar por problemas del confinamiento y la pandemia. Esos proyectos de ley están avanzando. Abogado Quispe, en la parte final quizá podría comentarnos un poco de sus logros, pero no quisiera salirme de la coyuntura política actual y pedirle a usted una opinión personal, que por supuesto no puede dejar de ser también una opinión política. ¿Qué opina usted de Virgilio Saquicela? Recordemos que él hace años fue parte de Pachacútic y con el auspicio de Pachacútic logró sus primeras posiciones políticas en Azogues. ¿Su opinión y también sobre el papel que él ha venido jugando en los sucesos de la Asamblea en los últimos días? Le sintetizaré en ligeras palabras, mi estimado Gustavo, porque le ruego me regalo unos segunditos para contar sobre cosas. Sobre don Virgilio Saquicela, me parece que ha sido un alumno muy aplicado del señor Fabián Alarcón. Se mueve bastante bien para acá y para allá. Le hace eco con toda perfección a los sanjuanitos de los tiempos del Intisay y consigue lo que quiere. Pero yo quería contarle, mi estimado Gustavo, cómo vamos a seguir trabajando, decía Rosanita, y con toda razón, porque aquí estamos para eso. Vamos a continuar. Este rato está ya en la Comisión de Soberanía Alimentaria el proyecto de ley COSAR, el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria que presentamos el 17 de noviembre pasado y que busca, por ejemplo, hacer respetar los 42 centavos que se debe pagar al productor por cada litro de leche. Esos son los propósitos, entre otros. El proyecto es muy largo, no tenemos el tiempo, pero estamos trabajando en esos temas y más allá de estos problemas que han tratado de quitarnos tiempo y todas esas cosas, nosotros seguimos trabajando en esos temas que al final es lo que necesitamos como ecuatorianos, mi estimado Gustavo. Ya que ha tocado estos temas, señor Kispe, ayer analizábamos con un importante y destacado analista los efectos que está produciendo en Ecuador la guerra en Ucrania. ¿Hay una inflación a nivel mundial? ¿Hay un efecto muy directo en el costo de productos alimenticios? Aquí en Ecuador se lo siente en el pan, se lo siente en el aceite de cocina. ¿Va usted a hacer en esa misma línea algo al respecto? Gustavo, sí, por supuesto. Esta ley que estoy hablando busca muchas, entre otras cosas, por ejemplo, el proyecto de ley está diciendo que se garantice la existencia de las ferias libres para que el productor tenga un espacio donde ir a vender directamente al consumidor y que sus legumbres, su leche, su queso no tenga que pasar por muchos intermediarios, lo que hace encarecer los precios de los productos alimenticios, entre otras cosas. Pero, mi estimado Gustavo, si bien es cierto el conflicto, la guerra en Ucrania-Rusia ha generado todos estos efectos que evidentemente están allí. Ahora no podemos mandar el banano a Rusia y eso ha hecho que caigan los precios. Y ahora los que compran el banano, los exportadores, dicen que si quieres te pago un dólar por caja de banano, cuando el precio oficial es de seis dólares veinticinco. Sin embargo, mi estimado Gustavo, ya los precios habían venido subiendo mucho antes de la guerra con Ucrania. La guerra con Ucrania no llega a dos meses todavía, pero el precio del encarecimiento del saco de Uria viene ya desde hace ocho meses atrás. Hace ocho meses el saco de la Uria estaba en menos de 20 dólares. Hoy está en más de 50 dólares. Y eso es lo que hace encarecer los costos de producción. Y sobre eso no se ha hecho nada. ¿Dónde está la superintendencia del control del poder de mercado, por ejemplo? El propio gobierno nacional, las gobernaciones, las intendencias para hacer respetar esos precios y no permitir estas especulaciones. Así que hay un gravísimo problema y frente a eso se está trabajando. Hay esas leyes que están en marcha, pero en algunos casos no hacen falta leyes. Hace falta mano dura de quien administra el Estado para hacer respetar esos precios. Bien, solamente quisiera dejarle con una última inquietud asambleísta. Representantes de la Asociación de Productores Agroecológicos de la SUA y se habían comunicado justamente ayer y coincidentemente con este medio de comunicación exteriorizando su preocupación porque se les obliga a realizar costosos trámites para obtener licencias para poder calificar a sus productos como agroecológicos. Es algo en lo cual ojalá usted pueda tomar parte, pues son parte muy importante de estas organizaciones populares que tienen en conjunto un aporte muy importante para la economía aquí en el austroecuatoriano. Le agradecemos mucho, señor Kirchbe, por habernos acompañado. Muchas gracias. Tomo nota del asunto y solo concluyo con esto, mi estimado Gustavo. Con el propósito de hacer el seguimiento a estas leyes, vamos a tener la tercera feria nacional de agroecología, de agricultura familiar y campesina este domingo 10 de abril en Ambato. Así que están invitados todos nuestros hermanos productores del campo para desde allí hacer fuerza y ojalá que pronto salgan estas leyes para los propósitos que está señalando. Le agradezco, Gustavo. Le mando un abrazo. Gracias por haberse atendido. He escuchado al abogado Salvador Quispe Lozano, el exasambleísta de Pachacuti.